Dos mujeres, un camino, es el destino que ahora tiene para mi La vida, son dos penas que me matan, que desde el fondo de mi alma brotan Y tres corazones que sangran heridos porque no pueden amarse, lloran Que difícil mi destino, me atormenta porque yo a las dos las quiero conmigo En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido Dos mujeres, un camino, la otra es un bello pecado, es amor prohibido Dímelo Dios, que voy a hacer con dos mujeres y un camino Dios, que hago, si las quiero con toda el alma Que difícil mi destino, me atormenta porque yo a las dos las quiero conmigo En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido Dos mujeres, un camino, la otra es un bello pecado, es amor prohibido Dímelo Dios, que voy a hacer con dos mujeres y un camino Dos mujeres, un camino